No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En impresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Más si seguías jugando conmigo, satisfecha quizás ya estará Ríete, no más ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mire tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscará salida tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorar No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era O fue tu voz, esos rulos que tantas veces soy En impresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Más seis 100 días jugando conmigo Arrepentida buscará salida tu alma Y entre lágrimas amaregas sola y triste llorarás Muchas gracias Por fin podemos destapar las verdes Ahorita me la tomo, ahorita me la tomo Está calentando la garanta A ver